Lo que pasó hoy en el Tour de Francia en la etapa número 17, la gran pájara de Tadej Pogacar no se la esperaba ni siquiera su director deportivo del equipo UAE Machin ni tampoco el equipo del Jumbo Visma de Merlin Seman, director deportivo del equipo, obviamente jefe de Jonas Vingegaard pues les traigo las declaraciones concretas de Machin antes de la salida de la etapa más o menos el plan que tenían pronosticado para hoy, los movimientos que querían hacer con Tadej Pogacar y por qué les digo que ni siquiera el UAE tenía pensado que Pogacar podría tener un día tan malo como el que tuvo en el día de hoy en el Tour de Francia además de esto Merlin Seman también habló al respeto de Tadej Pogacar obviamente sobre la base del respeto porque sabe que es su rival más fuerte y obviamente es un corredor que se ha ganado pues ese respeto a pulso debido a todo lo que ha conseguido a tan poco tiempo y es que tenemos que recordar que Tadej Pogacar ha sido dos veces campeón de Tour de Francia y además de la infinidad de clásicas y carreras que ha ganado ya en su carrera deportiva así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban al canal aquí abajo que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad clic en el botón de unirse para que se vuelvan miembros y obviamente que ese es un apoyo fundamental para nosotros ahora sí vámonos directamente con la primera noticia y es que quiero que escuchemos a Machin, director deportivo de UAE y uno de esos directores más importantes gracias a su honestidad y obviamente a descubrir esos talentos del ciclismo internacional pues él es el encargado estratégicamente del UAE de cómo moverse dentro del pelotón de saber jugar las fichas importantes y del que estábamos esperando que hoy hiciera estrategia para tratar de recortar el tiempo a Jonas Vindegar algo que no le salió para nada bien al equipo del UAE y es que quiero que escuchemos directamente qué piensa Machin al respecto pues él obviamente lo tomó por sorpresa lo que sucedió el día de hoy pues antes de empezar la etapa ya había hablado Machin de lo que querían intentar con Pogacar así que escuchemos qué era lo que esperaba el propio Machin de su corredor esloveno a ver la idea es ser inconformistas tenemos un ADN ganador y queremos ganar está claro que el segundo no es un buen puesto para nosotros porque un corredor que ha sabido ya ganar lo que es el Tour de Francia dos años no se puede acontentar con un segundo el segundo puesto para ellos no era el objetivo obviamente lo que todo el mundo estaba esperando ellos no querían ni el segundo ni el tercero ellos iban por el campeonato del Tour también somos conscientes que el nivel que ha demostrado ayer Jonas ha sido superior y que va a ser muy complicado porque la distancia que teníamos era 10 segundos y ahora son 1 minuto 48 también sabemos que no podemos hacer un ataque explosivo como a veces se ha podido hacer para coger segundos porque tenemos que buscar llegarle al límite pero en muchos casos si Jonas está como ayer el límite nos puede llevar a nosotros inclusive tenemos que buscar ese equilibrio perfecto de intentar ser competitivos, organizados como equipo y intentar llegar a ese límite porque no podemos simplemente meterle 2 segundos ni 5 segundos deberíamos intentar llegar a sacarle de ese punto para que las diferencias sean más grandes es decir, Machin quería apuntarle el día de hoy a sacarle muchísimo tiempo a Jonas Vindegar no querían sacarle ni siquiera 2 o 5 segundos iban por la clasificación general del Tour pero sabían que si llevaban al límite a Vindegar también podría ir al límite Pogacar y pues hoy terminamos viendo que el que reventó la cuerda fue el corredor esloveno vemos que es complicado pero hay dos etapas y dos etapas de esperanzas a muerte estas rivalidades, estas competencias históricas que han habido en todos los deportes sacan lo mejor de los grandes campeones hacen ser mejor a cada uno hacen ser mejor a Tadej porque tiene un rival duro hacen ser mejor a Jonas porque tiene un rival desigente no se pueden acontentar ni dormir porque saben perfectamente que en una bajada en una curva, en un metro no se pierden la rueda uno del otro y seguramente no se pierdan la rueda uno del otro y con un minuto 48 imagínate cuando iban a 10 segundos nos hace ser mejor a nosotros como equipo yo creo que les hace también ser mejor a ellos como bloque la rivalidad hace que obviamente la competitividad crezca y hace que Pogacar lime detalles al igual que Vindegar tener una rivalidad creo que somos ambos más fuertes cuando tenemos el aliento en el cogote y más grande y más bonito este espectáculo que es el ciclismo gracias a ellos dos sí, está claro que están haciendo un ciclismo que al espectador le están anchando que está viendo que no hay día importante que no hay momento importante y que no hay ataque espectacular sobre todo porque están haciendo un ciclismo y Tadej creo que es un ciclista que gusta por eso por el inconformismo y porque no se acontenta con ir delante o simplemente poder ganar la etapa quiere siempre algo más y es que Tadej Pogacar va por todo obviamente una entrevista quedaba machismo interesante apuntándole a lo que querían hacer pero es que obviamente los ha tomado por sorpresa lo que ocurrió con Tadej Pogacar y es que obviamente hemos visto en la propia etapa como Pogacar decía por su pinganillo que el tour se había acabado que estaba desfundado que estaba muerto que no tenía nada que hacer y obviamente allí fue cuando Vinegar también terminó sacando muchísima más ventaja en línea de meta y es que hablando un poco del Jumbo Visma que fue el equipo gran protagonista del día de hoy que obviamente fue el equipo que a pesar de no haber ganado la etapa terminaron llevándose ya entre comillas casi asegurado el tour de Francian han hablado de esa debacle que le pasó a Pogacar lo inesperado que fue pues también los tomó a ellos por sorpresa pues no esperaron que el propio corredor esloveno se fuera a fundir en la última subida de esta etapa y fuera a perder más de 7 minutos con el propio corredor Jonas Vinegar en la clasificación general y es que decían de la siguiente manera ciertamente no me esperaba esto admitió Meregin Zeman director deportivo de los neerlandeses ayer Jonas tomó una gran ventaja pero Pogacar sigue segundo podía hacer una obra de teatro pero ya no se veía tan fresco entonces es muy triste para él que se rompa así pero para nosotros es un juego eso es lindo es verdad pues completamente ellos estaban apuntándole a que sucediera esto a que el propio Pogacar fuera el hombre que se viniera abajo no se acreditan el mérito de reventarlo pues son conscientes que existen otras causas creo que esa caída no fue tan mala pero fue una etapa terrible dura y de mucho calor es fácil para mí decir que el trabajo de demolición lo ha hecho ciertamente le quitamos mucha energía pero también podría deberse a otras razones es decir el equipo del Jumbo Visma con Meregin Zeman no creen que gracias al desgaste o al gran sufrimiento que había provocado todo el Jumbo durante la etapa fuera sido lo que provocó esto sino ellos le apuntan a que hay factores secundarios que talmente que de pronto fueron los que causaron esta debacle de Pogacar no creo que sea elegante alegrarse por esto le tenemos mucho respeto como rival es un gran ciclista tal vez se está enfermando agregó sobre sus posiciones respecto al hundimiento del esloveno eso sí con la victoria en el bolsillo ya pueden descargar toda la presión acumulada en estas dos semanas donde embarcaron en la incertidumbre tras una batalla ajustada tiene sentido que estemos increíblemente felices de estar en esta posición hay tanta tensión en un tour y entonces me siento muy aliviado obviamente la presión baja por completo para el Jumbo saben que ya son más de 7 minutos con el segundo en la clasificación general están prácticamente asegurando el tour de Francia pero además de esto como indica el propio manager o director del equipo del Jumbo Bisman ellos habían hecho el trabajo estaban esperando que algo pasara pero ni siquiera ellos que eran los rivales de Pogacar se esperaban que el propio corredor pues tuviera este bajonazo de nivel en esta etapa y es que estaba completamente sin un gramo de fuerzas Pogacar y si no es por su equipo y por Mar Soler que lo ayudan a llegar a línea de meta fuera perdido hasta el podio en la clasificación general así que pues ahí quedó la batalla creo yo que va a ser muy importante ver lo que pase el sábado y saber también qué tipo de mentalidad va a jugar Pogacar ese día si quiere ganar la etapa si va a querer tratar de entregarse de dar espectáculo o si por el contrario simplemente va a pensar en llegar a línea de meta muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo próximo